Un accidente entre un auto y una moto sobre la autopista Rosario Santa Fe dejó tres heridos, uno está en estado de gravedad. El auto terminó en la banquina lateral y entre las primeras personas que llegaron al lugar para tratar de ayudar a los ocupantes del vehículo se encontraba el actor Facundo Arana. Según se puede ver en un vídeo que se viralizó minutos después del choque, el actor acerca agua a una de las personas accidentadas que quedó dentro del auto siniestrado, mientras aguardan la llegada de la policía y una ambulancia. Gracias por ver el video.